Les informamos por qué la activista Dolores Huerta estuvo en el campus de horaria. La universidad está en busca de un voluntario para servir como mariscales en la próxima graduación. Un País Más agrega un nuevo sotero, de más adelante les tendremos los detalles. La graduación de otoño 2014 está a la vuelta de la esquina y en tan esperado y gran evento, siempre se ocupa ayuda para llevar a cabo esta celebración con logro. Buenos días, les saluda Nancy Miramontes. Y Sergio Ornelas. Así es, Nandi. Y la coordinadora de eventos especiales y graduaciones, Leticia Duarte, busca estudiantes voluntarios para servir como mariscales durante la graduación de otoño que se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre. Los voluntarios asistirán con la coordinación, darán la bienvenida a los graduados y los guiarán hacia el escenario de una manera organizada. Los interesados en participar pueden comunicarse con Leticia Duarte por correo electrónico a commencement.mcudenver.edu antes del 27 de octubre. El ambiente electoral en el campus se deja sentir con diversas actividades. Yanis Carrasque nos trae detalles de uno de estos actos de campaña. A mediodía del viernes 17 de octubre, activistas en contra de la enmienda 67 realizaron un acto de campaña en el Chivoli Commons. Organizado por diversas organizaciones estudiantiles, comunitarias y no gubernamentales, contó con la presencia de curiosos y del público que se oponen a esta enmienda. La importancia de que las mujeres latinas puedan defender su derecho a elegir. Estoy a cargo de él y el gobierno no debe decirme qué hacer con mi cuerpo. Asusta pensar que podrían quitarme los anticonceptivos. Personalidades del mundo político y activistas hispanos de trayectoria, tales como el representante estatal Dan Pavón, la ex representante estatal Gloria Leiva y el doctor Ramón del Castillo, del Departamento de Estudios Chicanos de MSU Denver, hablaron de las razones de su oposición. La invitada de honor del acto de campaña fue la reconocida activista de derechos humanos, civiles y laborales Dolores Huerta, quien hizo un llamado a la población a rechazar la enmienda 67. También destacó la importancia del voto latino y del voto de los jóvenes. Nosotros somos quienes haremos la diferencia, las mujeres, la gente de color. Entre los presentes también se encontraba un grupo de manifestantes a favor de la enmienda. Pensamos que ese feto, ese ser humano merece los mismos derechos legales que tú y yo. Puedes hacer contar tu opinión en las urnas de votación en el campus. Están abiertas en el Tivoli de lunes a viernes hasta el 4 de noviembre. Para el noticiero TVMED, Janice Carrasquel. Muchos estudiantes pasan por difíciles momentos en su primer año de universidad. Estudiantes, si están en su primer año, la Universidad Metropolitana de Denver les ofrece comunidades de aprendizaje con grandes beneficios. Los interesados pueden llamar al teléfono 303-352-4195 para comenzar con su carrera con éxito. Siguiendo con más informes escolares, con la propagación del virus del ébola en África Occidental, los programas de estudios en el extranjero, incluyendo los de la Universidad Metropolitana de Denver, serán cancelados y MSU Denver está lista para tomar acción y recibir a sus estudiantes de regreso al país. Aproximadamente 500 residentes de Colorado han asistido a foros públicos con respecto a la enmienda HB-1319, una legislación que ayudaría a crear un nuevo modelo de recursos económicos para la educación superior en Colorado. La Comisión de Educación Superior de Colorado está buscando estudiantes y gente que no haya participado en estas juntas para contestar una corta encuesta en MindMixer, una plataforma que permite a individuos contestar preguntas y tener una conversación sobre esta legislación. Bueno Nancy, yo creo que es muy importante mantenerse informados sobre estas nuevas legislaciones que están en la boleta de elecciones de este año, ¿no crees? Exactamente, los estudiantes deben participar en esta encuesta pues para beneficio de la comunidad. Claro. Y bueno, aquí está Janice Carraskel con un corto pronóstico de clima. Cuenta, ¿seguimos teniendo estas temperaturas cálidas? Bueno y amigos, y vamos ahora a hablar de clima y estas son las condiciones actuales en Denver. Como pueden ver estamos a 77 grados, estamos con un clima espectacular, rico, calentito, pero vamos a tener un poquito de nubes este día y las máximas van a estar en 83 grados, con mínimas de 47. Vamos a pasar ahora a ver cómo es esto de diferente respecto a los promedios que usualmente están en Denver. Este clima es muy inusual, este clima cálido y bueno, como pueden ver las altas usualmente son a 64 y las bajas en Denver suelen estar en 31, por lo cual podemos ver que la madre naturaleza nos está regalando un clima muy bello en esta temporada. Y bueno, pasando ahora a nuestro hora por hora del día de hoy, va a subir la temperatura en la tarde, vamos a tener 81 grados. Luego poco a poco a partir de las 4 de la tarde empieza a descender a 79 grados y luego baja un poquito más para finalizar a las 6 de la tarde en 72 grados. Y bueno, mañana vamos a tener un día mucho más esplendoroso que el día de hoy, vamos a tener vientos del sur, sureste a 7 millas por hora y vamos a tener una mínima de 47, un sol radiante durante todo el sábado y vamos a tener una máxima de 81 grados. Esto puede cambiar para la semana que viene, así que quédense con nosotros porque les vamos a contar si van a tener que sacar sus paraguas o no. Gracias Yanis, te esperamos después con el pronóstico completo en solo minutos. Y al volver, entérate sobre cómo la alianza migratoria planea beneficiar a los inmigrantes por medio de las iglesias. Y muere el legendario editor del Washington Post, aquí les tendremos de quién se trata. ¿Cómo estuvo el concierto de la India en Denver? Les tendré los detalles más adelante. No se vayan que regresamos después de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!